El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, un nuevo frente frío, el número 10, ingresará sobre el norte de México. Interaccionará con un canal de baja presión sobre esta región, originando lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León y Tamaulipas. Además de vientos fuertes con rachas de 60 a 70 km por hora y tolvaneras en estados del norte y noreste del territorio nacional. La masa de aire frío que originó al frente número 9 modificará sus características térmicas, provocando un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el noreste y oriente del país. Sin embargo, durante la mañana y noche prevalecerá el ambiente frío con helada sobre zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central y el sureste del país. Asimismo, persistirá el viento de componente norte, con rachas de 60 a 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, producirá lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en dicha región, así como en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en el sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Finalmente, en el resto del país se prevé ambiente cálido durante la tarde y baja probabilidad de lluvias.